Quiero un poco más de esto, por favor. Y aparte está sobre el carril de circulación. Se van a atropellar, joven, está en la izquierda. Muévete para allá, por favor. Muévete para allá, por favor. ¿Y qué le toques? Por favor. Mira, te estás obstruyendo mi trabajo, ¿eh? Te estoy hablando. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué? No, pues, ¿sí eres reportero o quién? Soy reportero. ¿Sí? ¿Sí es reportero? ¿Tienes identificación? Sí. A ver. ¿Qué le enseña para acá? ¿Qué le enseña y le voy a decir? Oh, sí, 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 miro, ¿eh? O sea, o sea, o sea, para lucros, el aporte. ¿Quién reportó una bronca? No, sí hay bronca porque me acaba de expulsar el señor. Alcalde, respecto a la agresión que sufrió nuestro compañero. Sí, ahí está. ¿Qué ando, alcalde? No, ya, te ves bien, ¿de qué te quejas? No, sí fue un abuso. Ya suspendimos a las personas involucradas. Y, pues, lo lamento, no puede uno controlar todo. Pero, inmediatamente, que vi, yo hablé ayer con la directora, con la licenciada Ovanel. Le pedí una disculpa de parte del gobierno. Y se les puso una suspensión mientras vemos qué es lo que va a pasar. Sobre el incidente del reportero de Sintes, Jorge Nieto, con relación a tres policías. Él se queja de que fue una detención arbitraria. ¿Qué me están tomando la Secretaría? ¿O cuál es la postura de la Secretaría al respecto? Bueno, pues, las mismas, en ese día le pedí al comandante en turno que revisara la situación. Se hizo una investigación por parte del director ayer antes de mediodía. Y tomamos la determinación de poner a disposición al 015, al jefe encargado de la zona. Junto con quienes hayan participado para que Sindicatura haga las investigaciones correspondientes. Ratificarles el compromiso por parte nuestra de seguir respetando el trabajo de ustedes. Y pedirles también, en la medida de lo posible, que nos faciliten las cosas a través de las identificaciones necesarias para evitar ese tipo de conflictos. No, finalmente, no termina siendo un tema de personalidades que se desborde y termina en una situación lamentable de esta naturaleza. Lo resolvimos de forma inmediata. No llegó a un punto crítico. De hecho, fue interceptado a la mitad del camino ahí para revisar la situación. Y en eso estamos. Es prácticamente un trabajo de todos los días. No exclusivo de la Corporación de Tijuana. Son situaciones que las mismas actitudes humanas en un nivel de presión o estrés pueden llevar. Qué bueno que son los menos de los casos. Pero qué lamentable vaya que en un corto tiempo se dé tu asunto, el de Camarillo y ahora este asunto. Entonces, afortunadamente, la única manera de controlarlo de forma contundente es tomar medidas disciplinarias. ¿Qué van a hacer ustedes para que esto no se repita para estos tres casos de los que hablamos sean la excepción y no las reglas? Sí, yo creo que dos cosas muy concretas. Establecer los acuerdos con ustedes. Esto no es un trabajo de un solo lado. Si un reportero viola las líneas amarillas que se están marcando, bueno, evidentemente pone en riesgo subir, pone en riesgo también la cuestión pericial que en ese momento se está desarrollando. Entonces, es una situación violatoria. La situación de Camarillo se dio en función a esa violación primero. No justificó la agresión, pero se dio la violación. Entonces, primera parte, generar esos acuerdos. Y segundo, tenemos programado con algunos de ustedes también los esquemas de capacitación para los elementos. Y ya con eso vamos a evitar que estas circunstancias se den. Y quitarle las tónicas personalistas, de grilla, de intereses particulares o de grupos que también aprovechan estas coyunturas para tratar de dañar a la institución o tratar de crear percepciones de generalidad cuando no lo es. ¿En este caso por qué fue detenido el reportero? Por un mal criterio del elemento. Y eso es una sanción que la va a tener que pagar. Yo revisé los videos. No hay... Vaya, hay alguna situación ahí equivocada también. Cuando un uniformado, las recomendaciones siempre hay que tenerlo con respeto. No está pintado, no está vestido de payaso. Y cuando no se da esa situación, independientemente de la función que desarrolla y quien la desarrolla, pues se vulnera obviamente la autoridad de la institución que representa el elemento. Sin dejar, insisto, de reconocer que hubo un mal criterio por parte de ellos.